¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? Estamos jugando a Satellite Heaven, vamos a jugar un poco a este juego, vamos a verlo a ver qué tal, es una especie de juego de mazo de cartas con roguelike y tal, es un típico juego así, vamos a ver qué tal está, iré traduciendo como buenamente pueda y vamos a ello, ¿vale? Dice, un buen guerrero, no sé lo que dice lo primero, recuérdalo Magni, alguna frase filosófica sobre los guerreros. Nuestro dios no está más a lo sé, y nosotros, los mortales, no me da tiempo. Ahora os digo, ¿vale? Como que los días se sonido y la gente vive en una lluvia perpetua. Y como que algo tienen que hacer porque es su última esperanza para un mejor mañana. Como alguna misión o algo. Y habla como de cuatro razas. Gente, lamento mi nivel de inglés, yo me voy enterando muy por encima. Y dice que uno de ellos puede salvar o lo que sea, el mundo, digamos el mundo. Cada diez años hay una... hay un evento, parece ser. Espero que el juego esté en español al final, pues si no, no me voy a enterar un copón. Algo así, como que la humanidad está jodita, que los dioses no existen, y que cada diez años hay un evento. En alguna especie, no sé si eso de ahí era una torre o algo. Algo así he entendido yo, ¿vale? Este es el tutorial, ¿no? Del juego de cartas. Dice, la batalla ha comenzado. Para vencer a tus enemigos tienes que usar cartas. ¿Vale? Cada carta tiene una opción. En el comienzo de cada turno tu personaje tiene cinco cartas o algo así. Tú puedes seleccionar a una dando clic izquierdo sobre ella. El orden para jugar las cartas tú necesitas AP. No sé qué es el AP. Algunos puntos de acción, imagino. El coste se muestra sobre el número. Vale, esto es el coste. En plan, abajo. Cero, uno, 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 uno. Tus personajes pueden comenzar los turnos con dos puntos de acción, vamos a decir. Y pueden utilizar un máximo de cuatro puntos. O sea, comenzamos con cada turno con dos puntos de AP y podemos gastar máximo cuatro. Y dice, tú puedes ver cuántos AP te quedan disponibles en el botón izquierdo, en el córner. Pues no sé si será ese, esto de aquí. Ah, vale, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Salen dos bombillitas. Algunas cartas tienen habilidades especiales. Están destacadas por palabras. Tú puedes chequear su descripción. Vale, que algunas cartas hacen cosas chulas. Esto de arriba, los turnos. Y nada, que le ataque. Dice, ya está, atacar. Vale, esto le hago ocho de daño. Me pide hacerle esto. Vale, le he quitado vida. Tú puedes ver la intención de los enemigos en el siguiente turno. Una... Una espada. ¿Cómo? Un icono de la espada aparece algo así en el carácter o algo así. Y pone algo del escudo. En plan de... Wores, no sé lo que es. El escudo indica que ellos van a usar buffs. Algo para mejorar su personaje. Mira al enemigo... Venga, al lío porque me estoy entrenando a medio. Pero dice algo como que hay cartas de ataque y de escudo. Que son como los buffs. Y las espadas son ataques. ¿Ves? Este, por ejemplo, es un escudo. Que sea un iconito de ataque y tal. Esto me va a dar armadura y vida. Esto a mí. Y fin del turno. Hecho. Vale. Tenía algo de escudo aquí. Vale. Los enemigos pueden... Eh... Infligir debuffs al personaje. Eh... Con efectos negativos durante la batalla. Cada debuff... Eh... Cuenta como... Menos uno o algo así. O hace menos uno al finalizar el turno. Con la acción específica o algo así. Eh... Y que de alguna forma los debuffs pueden desaparecer. Tú puedes mirar más información. Poniendo el cursor por encima. Una buena manera de... Eh... Tal... Ah... Esto no lo entiendo. Lo voy viendo mientras juego. Lo voy viendo mientras juego. Vale. Lo voy a atacar. Ah... No puedo. No puedo. Esto que es... Ah... Ah... Vale. Esto es un... Debuff. Esto a la derecha son los debuffs. Dicen... Haz... Eh... Sangrado... Da... Sangrado... O da... Blessing... Dos... Y dos de armadura a todos tus aliados. Como una habilidad. Eh... Vuelve a luchar con buffs. Bien. Eh... Si tú no puedes mover los debuffs. Tú siempre puedes... Como paliar los efectos con otros debuffs. Ya está. Vale. Vamos al lío, gente. Esto, por ejemplo, me da dos de vida. Tengo 39 de vida. Y ahora... Elige una carta. O cambia una carta, ¿no? Pues esta. A ver... Eh... Andorra Special Mechanic Ex... Eh... Caled Deity. No entiendo eso. Es algo de alguna especie de mecánica especial llamada Deity. Que cuando usa una carta con una especie de gema. O algo de una gema. Eh... Tú puedes ganar puntos de Deity. Y tener un máximo de 3. Habla de unos puntos que son de Deity. Algo así. Veo que abajo a la derecha. Se está rellenando una barra. Eso debe ser algún tipo de... De algún ataque especial o algo así. Porque pone... Cada punto de Deity ganado. Eh... Desbloquea efectos especiales durante la batalla. Uno. Eh... Dos de vida más. Al comienzo de cada turno. O sea, según... Si esto se rellena más. Ahora tenemos uno. Si se rellena más. Conseguimos ventajas para nuestro... ...personaje. Una en la primera más vida. En la segunda creo que tiene una carta más. Y en la tercera dos extra AP. Eh... Después de llegar al tercer punto... Esto vuelve a cero. Vale. Pues venga. Al lío. Vamos a matar ya a este cabrón. Explorar la Dungeon. Tú puedes mover... Eh... Alrededor de... Las Dungeons usando... WSD o... Las Arrow Caves. ¿Vale? Pues yo me voy a mover aquí. No hay nada que hacer. Una carta. Vale. Eventos durante el viaje o algo así. Algunas veces durante la exploración. Tú puedes... Eh... Como encontrar eventos especiales. Y decidir un poco lo que va a ocurrir. ¿Vale? Entonces me dice... Song of the Bone. Eh... Canción del cazador. Creo que sí. Es una canción de... Lady of the Trif. De la dama del... Del árbol. Es como una canción que estamos escuchando. De la dama del árbol. Y te pone aquí. Clap for her o ignorarla. Una es... O... Ganar loot. Gain loot. No lo sé. Y la opción de es... Ignore her. Gain loot. Ann. Pues lo voy a dar aquí. Mira. Nos ha dado cosas. Su canción... Eh... Como que se escucha. Como que la canción nos ha ayudado. Entonces. El hecho de escuchar su canción. Nos ha dado más loot. Y... Y nos ha dado... Otro debuff. Y... 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 tutorial 7 la herramienta para el trabajo adecuado dice cuando exploras tú puedes encontrar leyes a jet no lo sé lo que es como que puedes encontrar una nueva forma de ir por los lugares y usar las herramientas específicamente o sea como que de alguna forma tenemos herramientas que nos abren nuevos caminos vale por ejemplo si yo uso esto del eco of the child lo que va a hacer es que me va a descubrir las siguientes dos habitaciones vale entonces ya me está diciendo que aquí voy a tener algún evento con una interrogación y en lo siguiente un boss aquí me encontró una trampa cuidado con no sé lo que significa eso como que tenga cuidado dice que los enemigos y los eventos especiales no son la única cosa que yo tengo que observar o mirar y que a veces hay trampas que puedes hacer daño a tus personajes que puedes desarmar las trampas con un kit que hay para hacerlo y nada más vale me sale mejor try to disable trap como deshabilitar la trampa tengo un kit aquí que lo ha ganado antes si le dais atrás al vídeo lo podéis ver en la sala anterior vamos a hacerlo y mira andora evade the trap como que hemos conseguido desactivar la trampa bueno el siguiente es un enemigo harness oye tengo otro personaje me dice harness your rage y dice magny es otro jugador personaje que puedes jugar con él su mecánica especial es llamada rage para usar estabilidad magny necesita ganar puntos de rage como de rabia o algo así él gana un punto cuando ruby juega dos puntos no lo sé vale pero es un personaje que gana una habilidad especial es este vale lo puedo usar ya vale puedo usar esto para darle tres de armadura a todos los aliados dice cura tus injurias como que tengo una poción vale o sea es que este lo tengo muy mal de vida o sea me está diciendo que use la poción para porque mirar la línea roja la tengo muy mal vale dice cada esta de cartas tiene una carta legendaria son las cartas más potentes para jugarla con esta con 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 esto como de cristal o sea de hecho veréis que el diseño es como redondo y es como más bonito no y esto es lo que me va a dar es más armadura a mí a todos los aliados y nada me dice que utilice las cartas para matar al enemigo le da finalizar y vaya mira tengo debuffs aquí debuffs tengo falange que es en el ataque del enemigo se reduce un 20% el daño y otro debuff es en el siguiente turno voy a tener una voy a recibir una carta más vale tengo que darle caña a este esta debida va bien tengo un debuff pero bueno le voy a dar caña este da 8 de daño este 7 esta es la habilidad especial de ella la vamos a usar y la vamos a poner no hoy no lo mata bueno la madre le mato ya ya está en el último está el tutorial imaginaos al último dice que al final dibujé mí mi forma la victoria no o sea que que me dan cartas me dice oye elige un poco a quien le quieres dar la carta me voy a poner esta no puedo a no las ha ganado a selección a quien le doy cada carta vale pues el de ataque se lo voy a dar a él esta se lo voy a dar a tengo que elegir no puedo dar todas a todas vale en la que más me interesa es esta todos los aliados ganan dos de armadura a él y esto es random enemigo hazle 6 de daño me gusta más esta vale vamos a salir vamos a llegar al final de la de hanged man también tutorial bless de arcana la sangre de arcana no o algo así a veces puedes encontrar la suerte de arcana o eventos de suerte de arcana la que es suerte mientras exploras y ganar como algo para ellos imagino para nosotros vale esto es algo aleatorio que nos da como una protección o algo vale entonces podemos preguntar por el poder o preguntar por la protección o sea se ganar fuerza o escudo imagino no yo voy a preguntar por el poder mira en la siguiente batalla nos ha dado de box para hacer más pupa aquí tenemos otro combate hambre y sed dice nos ha dado personaje dice y sana es el último personaje jugable del juego ella tiene mecánicas especiales llamadas que creo sediento o algo así es como una yo creo va a ser una vampiresa ella mata a los enemigos vamos vamos a verla directamente es esta carta vale tengo que seleccionar una carta no pues esta a ver es como que estoy ganando una habilidad aquí a la izquierda que no entiendo muy bien pero bueno solo puedo usar esta me dice ahora tú ya sabes todo lo necesitario los elementos necesitarios para el juego juegalo ya me ha dicho juegalo vale tengo una habilidad especial dice vale pues la voy a usar le voy a hacer daño a todos los enemigos ya está me toca a ella esto me da armadura y tal a todos los aliados va bien de vida o sea que le voy a dar caña a alguno de ellos voy a matar a este le he quedado muy poca vida ya y a este lo voy a dejar tocado y esta cual es dos de vida nada para que me voy a curar vale le toca a él vale esto es para yo quiero matar este tiene muchas habilidades de muchas habilidades para mira persequer esto es para darle armadura a un aliado pero bueno van todos bien tengo una habilidad armadura a todos los aliados vale como tenía armadura me ha quitado cuatro armaduras vale con esta ya termino de a ver vale no tengo voy a quitar esta y voy a ver si le puedo hacer pupa no no puedo vale venga ya ahora ya silenato vale llegamos a la última al volver pieza a pieza estos son como frases que salen del juego no es de la historia a ver cómo continúa capítulo 1 el final de la jornada el final de la jornada al final te deseas esto es solo el principio ¿y eso es la catedral Equinox? es tan es el lugar más sagrado del planeta y la única cosa que puedes decir es es el lugar más sagrado del planeta o algo así bueno verlos también en tan buenos espíritus todavía tenemos un camino para ir después de todo se va de ir subiendo una torre así como que se abre un gran portal o algo así bienvenidos hijos de ashram a la catedral de Equinox yo soy Charon herald herald la no sé qué divina gracias por recibirnos o no conozco algo de que no conoce algo de no lo sé algo de que no conoce algo ha hecho algo que le ha dicho idiota vamos esto para que es este botón lo voy a pasar lo voy a pasar ya del tinón no sé para qué es esto no va no va nada no va a entrar a guardianes me ha dado algo no sé si es que voy a una torre o tengo que ir por el mundo por lo que dice este tío espero que este juego lo pongan en inglés no 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 que me entero de algo un poco vale antes de dejarlo esto bienvenido o sea estamos dentro de la catedral y dentro de la catedral podemos ir a quarters esto esto es en el escenario dentro de la catedral ahora mismo podemos ir aquí y tenemos para dormir un saco o sea básicamente hemos llegado a una catedral por algo que está ocurriendo en el mundo con una lluvia y con los dioses y tal y hemos llegado a la catedral y nos han dado para dormir un lo voy a pasar dice que como que escucha un sonido un portal o una puerta abrirse cerca bueno este juego lo tienen que poner en inglés ha aparecido una mujer joven por la puerta y habla de lo guapa que es básicamente que le siguen dos guerreros strode forward con pride el vestal de sentia y her guardians had arrived is this my welcoming party honestly i couldn't have asked for a better one i'm glad to see you here in one piece enra it's been a while lira such a cold reception you're breaking my heart darling after all these years i expected you to be a tad happier to see me what do you want me to do should i jump into your arms Están hablando a Andorra y ella. Se conocen. Sería encantada. Uh, claro. Oh, ¿verdad? Tiene más tiempo que perder. Es como gente muy creída. Estos que han llegado. Ah, vale, coño. Me estoy liando. Esto es como el modo de lectura, ¿no? O sea, están teniendo una conversación que están hablando de los estúpidos que son los que acaban de llegar. O así lo entiendo yo, por lo menos. Vamos a ver cómo continúa, agente. Ahora me manda el trono. Instrucciones de la misión. Aquí me van a mandar la misión. A ver... Como que tengo o hablan de algo de los restos de la muerte del reino de T'gacheri o algo así. O sea, no me entero bien. Yo lo voy dejando porque yo no soy muy bueno con inglés. Pero creo que me mandan... Me van a mandar a otra parte. A ver, vamos a ver. Me van a mandar a otra parte. Mira, me lo dice. Pues estas son principales y secundarias. Y la recompensa de la misión. Vale. Y aquí ahora ya Dungeon Selection. Vale. O sea, yo estoy en este portal. O sea, entiendo que yo voy a estar siempre en esta base. Esta va a ser nuestra base de operaciones. Y ahora Dungeon Selection. Aquí es donde voy a seleccionar dónde quiero ir. Y qué misión voy a empezar. Vale. Me explican un poco la misión. Y me pone ahí un texto del lore. Del lore que... A ver, os voy a traducir un segundo, gente. A ver si puedo traducir el lore. Y así nos centramos aquí un poco. Es que, ¿sabéis lo que pasa con estos juegos? Que no utiliza un inglés sencillo. O sea, estoy traduciendo con el móvil por curiosidad. Y el primer parazo es. Si a lo brilla más, cuanto más cerca está de la oscuridad. Entonces tal Cintamanya, la joya del occidente, es la encarnación de este dicho. O sea, ¿cómo coño traduces eso? O sea, eso no es... A mí me cuesta ese nivel de inglés. Y dice... Hogar de la tribus de Sentia. La ciudad de los cristales está construida alrededor de los escarpados acantilados que conducen a Nakara, donde se reúnen las almas de los muertos. En su parte inferior reside Eris de Betgayer, una vez Vestal de Sentia. Ahora una reina de la mentira y la muerte. O sea, vamos a tener que ir a matar a una reina de la mentira y la muerte. Rodeada de aparecidos engañados, se ha reclamado el dominio sobre los terrenos que alguna vez fueron sagrados, entendiendo su plaga mucho más allá de los límites de Nakara. Muchos guerreros han caído tratando de debilitar su dominio. Ahora por fin los fieles podrían reclamar una venganza justa. Y aquí tengo el botón de entrar a la mazmorra. Que imagino que será exactamente el mismo estilo que acabamos de jugar. Ya habéis podido ver que el inglés sencillo no es porque está mezclado como con un poco de prosa. Entonces, claro, me cuesta un poco seguirlo. O sea, sé un poco como... voy pillando como se juega y tal, pero es complicado. O sea, está hablando de la belleza del paisaje y que es Cintamania. Lugar de la tribu de Sentia. Y la joya de las escaleras al infierno, algo así. Es un placer para los ojos. ¿Estás bien? Quítate. Estamos entrando la pit. Cada niño sabía que el chalado chasm era reverido a lo más que era esperado. Un lugar cercano donde los corazones de los corazones sepulchran. Un sepulchre lleno de maliciosa energía. La reina de la trechera de la Queen. As ellos delvede into la oscuridad, sus corazones se desplazaron. Pero luego, hubo una luz y un frío gentil. Dentro de la pared descendencia, un plato maravilloso extendido, así que su mirada pudiera llegar. ¿Qué es este blanco colorido? No son ases. Las plantas. Son hermosas. Pero completamente únicamente. ¿No lo escuchas? ¡No! Estamos en una planta o algo así. Si se pueden comer, dice que no. Como que están flipando con lo bonito que es el lugar, los personajes. Dice, de hecho, el primer párrafo, o sea, han llegado a un sitio muy bonito, dice, no lo entiendo. El de Herald decía que este lugar era un lugar de muerte y tal, ¿sabes? Han llegado a un sitio de pronto que es muy bonito, ¿sabes? Han llegado de pronto a un sitio muy bonito. Vale, estaban hablando algo de las flores, de los efectos de las flores. O sea que... Me han dado cartas, me han dado cartas. Elige tu destino o dibuja tu destino. Hostia, este hace mucho daño. Pero te quita mucha armadura. Ganad Hatred, no sé lo que es. Pues lo voy a dar a ella. A él le voy a dar este daño, así se queda. Hecho. Es lo que vimos, gente. Es una mazmorra. Y te tienes que ir moviendo por toda la mazmorra. Además, te pone una cara de profundidad. Una. Esto quiere decir que seguramente bajemos más. Eh... Tenemos herramientas abajo. Tenemos un kit para desarmar trampas. Tenemos una herramienta que es como para mover un debuff negativo del grupo. Y la otra es para que nos da como... Es usado para protegernos sobre una blasfemia o algo así. Imaginamos algún tipo de debuff. Eh... Active Quest. Pone a la derecha. Misión activa. Dice, encuentra todas las llaves. Y como que vaya la salida y tal. Y tendremos que matar a la... A la reina. Y aquí tenemos los... Efectos activativos. Efects... The First Thrill. Que dice que todos los caracteres... Eh... Consiguen una carta extra al comenzar su turno. Está chulo el juego. A mí me mola, eh. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Eh... Os lo he querido enseñar un poco para que os hagáis a la idea con el tutorial. Y esto. Cómo va avanzando el juego. Suscribíos a mi canal. Eh... Dejadme ahí los comentarios. A ver que os ha parecido el juguete. Yo de momento no lo voy a jugar hasta que no salga en español. Porque... Es un juego con una lectura muy densa. Y me cuesta llevarlo. Eh... Imagino que alguno... Que hayáis visto el vídeo. Hay visto que tengo... He realizado... Y he tenido errores de traducción. Pero claro. No es un inglés de este en plan... Mega hiper sencillo. La verdad. Muchas gracias por el vídeo, gente. Y lo dicho. Suscribíos al canal. Dejadme en los comentarios. Y... Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.